Encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el Valle de Mexicali. Los detalles más adelante. Un saludo al público de Noticias Univisión Notivalle. Ya estamos listos con nuestro reporte desde la redacción de la Crónica de Mexicali. Hay un cuerpo flotando en estado de descomposición en el Canal Reforma. El cuerpo de un varón localizado al mediodía del domingo cerca de la colonia Francisco Santana Peralta podría ser de un indio estadounidense de nombre Tomás Álvarez, reportado como desaparecido desde el 1 de abril. Los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia, por lo que pudiera ser una persona que se ahogó río arriba y que fue arrastrada por la corriente. Como seña particular, en el reporte de la Policía Municipal se apuntó que el varón lleva dos tatuajes, en el brazo izquierdo de una mariposa y en el derecho el de un emblema con plumas. Una persona fue encontrada sin vida en la Colonia División del Norte. Una persona fue encontrada sin vida por residentes de la Colonia División del Norte la tarde del domingo. Aparentemente, el sujeto perdió la vida por una sobredosis y golpes en la cabeza. El cuerpo del sujeto, quien al cierre de la edición se desconocía su identificación, terminó tirado boca abajo dentro de la hielera, con el rostro sobre el suelo de tierra. Con información preliminar, se estima que tenía entre 23 a 30 años de edad y presuntamente era conocido como El Negro. Dan golpiza a presunto ladrón en la Colonia El Pápago Usando un tubo, sospechosos golpearon en los pies a un presunto ladrón de la Colonia El Pápago ayer por la mañana. Policías y paramédicos atendieron un llamado de emergencia cerca de las 9.30 horas acerca de una persona golpeada fuera de su domicilio. El lesionado se identificó como Fernando Cantú, de 22 años de edad. Debido a los golpes que tenía en los pies, el hombre sufrió de probables fracturas en sus tobillos. Con esto concluimos nuestro reporte del día de hoy. Yo soy Laura García, tenga una excelente noche y nos vemos mañana.